Yo no voy a evaluar si es que él está o no a la altura, pero yo lo que creo es que él no ha tenido disposición de cumplir con labores de fiscalización que son indispensables para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Los dardos del diputado Santana contra la figura del Ceremi de Salud de Atacama, Bastián Hermosilla. El parlamentario de la zona y militante del Partido Socialista acusa que simplemente la autoridad sanitaria no le contesta sus inquietudes, por eso lo denunció ante Contraloría con este documento por falta de fiscalización, sobre todo en los trabajos del rubro de la minería, claro, todo en el contexto de la crisis del COVID-19. Hemos recibido a su vez, Cristian, quiero contarte también, denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras de empresas mineras que acusan que no cuentan con todas las condiciones de higiene, con todos los insumos médicos que se ha pedido que se utilice en estos lugares hasta el día de hoy y por supuesto eso ha sido motivo para que nosotros también a su vez le hagamos estas consultas y le hagamos estos planteamientos a la autoridad sanitaria. Antes había sido el alcalde de Tierra Amarilla, Mario Morales, quien le había pedido la renuncia. La polémica de los entrenamientos de Cobresal y su visto bueno a los entrenamientos. Ahora la crítica puntual del diputado a la falta de fiscalización, el Ceremi, responde a una semana cargada de críticas. Y es impresentable y no voy a permitir que se cuestione el trabajo que realizan nuestros funcionarios con una voluntad, repito, enorme y inqueberantable para poder salvaguardar la salud de las personas. Hasta el día de hoy ya hemos realizado más de 50 visitas a diferentes empresas, teniendo una relación estrecha también con las mutualidades para generar un trabajo conjunto y ampliado y llegar lo máximo posible a toda la comunidad y a todos los trabajadores. Y cuando eso no ocurre, cuando la autoridad no cumple las obligaciones que por ley tiene, lamentablemente nos vemos en la decisión de llevar justamente esto a Contraloría. Hicimos una presentación que ya ingresamos el día de ayer para, entre otras cosas, plantearle a la Contraloría si es que el actuar de la autoridad sanitaria en nuestra región se está ajustando también a las leyes y a las obligaciones que a él se le encomiendan. En nuestras comunas, en nuestras provincias, como lo son la actividad minera, es necesario que el Ceremia sea riguroso y envíe al equipo de funcionarios, a los equipos técnicos que la Ceremia hoy día tiene para poder fiscalizar justamente esta actividad. No es solo la actividad minera la que estaría vulnerando derechos de los trabajadores en esta pandemia. Las calles de Copiapó, por ejemplo, aún están llenas con largas filas como Tónica. La gente tiene que seguir en las calles. El trabajo así lo exige la crítica de fiscalización de Santana con la autoridad sanitaria la semana recargada de críticas que el Ceremi de Salud, Bastián Hermosilla, ha sufrido durante el último tiempo.